¿Qué es la optimización de Mainframe? Horizon me dedico a la optimización de Mainframe, de transacciones, módulos, programas. Yo soy ingeniero químico de profesión, pero hace 25 años tuve la oportunidad de recibir una beca, una beca Cobalt 6 de B2. Esta beca lo que hizo es que me pusiera a programar, llevo 25 años programando y en los últimos años estoy en Horizon ya optimizando los programas que han realizado otros programadores. Me gusta trabajar en Horizon porque siempre hay, en cada grupo, en cada cliente hay un buen ambiente, pero sobre todo es porque al final, cuando has terminado el proyecto, ves que el trabajo en equipo funciona, que el granito que hemos puesto cada uno en ese trabajo ha dado el fruto final, que es que los objetivos se han conseguido y hemos llegado al final todos con un éxito común para todos los que hemos trabajado en ese equipo. Yo llevo en Horizon tres años. En estos años he estado en distintos clientes, lo cual ha abierto mucho mi mente al estar en distintas situaciones y distintos clientes. Además, yo soy de Valencia, que está como a dos horas en coche. El teletrabajar, el poder estar compaginando mi trabajo con mi familia, es lo que me hace también estar más motivada y poder trabajar mucho más a gusto y esta posibilidad me la da Horizon sin ningún tipo de problemas.